Corea del Sur contempla evacuar de Irán a unos 80 surcoreanos, ya que el país de Medio Oriente registra un fuerte aumento en los casos del nuevo coronavirus COVID-19, en medio de la escasez de medicamentos y equipo de protección. Entre los cerca de 220 surcoreanos en Irán, unos 80 ciudadanos han solicitado ser repatriados, ya que el número de casos de COVID-19 en el país persa superó los 6.500, con casi 200 muertes hasta este domingo. A su regreso, los evacuados serían enviados a alojamientos temporales, donde permanecerían durante unos dos días para someterse a las pruebas de coronavirus. Si da negativo, se les pedirá que se sometan a autocuarentena en sus hogares. Como Irán ha sufrido escasez de medicamentos, equipos médicos y otros artículos de primera necesidad debido a las sanciones internacionales, Seúl ha estado considerando la forma de garantizar la seguridad de sus ciudadanos en el país.